Gente, cada segundo tengo uno de oro. Si ven arriba, cada segundo que pasa, tengo uno de oro adicional. Ya tengo 27 de oro y puedo pasar estas barreras. 10, 20, 30, pero no puedo pasar la 40 porque no tengo lo suficiente. Hay que esperar. Esperamos, tengo 40 y ahora tengo que esperar acá para tener la 50 y poder tener mi primer diamante. Tenemos el primer diamante y podemos comprarnos esta mascota que en vez de uno de oro por segundo me da dos. Ahí tenemos nuestra primera mascotita y como pueden ver arriba, cada segundo, dos de oro. Y el reto de este video es completar todos los desafíos y llegar hasta el último nivel y comprarme la mascota de oro. Y si ustedes quieren jugar este mapa, aquí está el código y los reto a terminar el mapa. También puedes golpear este cubo que te da más oro para los que no quieren esperar. Ya tengo 145 y tenemos más, más cositas por aquí. Este me da dos de diamante. Está épico, bro, está épico. Ya tengo tres, necesito cinco para el próximo pet. Como no quiero esperar, vamos a golpear este coso que me da mucho oro, muchas moneditas. Y para pasar al siguiente nivel necesitamos 10 de diamante. O sea, esto va a estar complicado. Déjame consigo 100 porque vamos al segundo nivel. Ahí está. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y ahí está. Tenemos 5 diamantes. Compramos la siguiente mascota. Y ahora estamos ganando 3 centavitos por segundo. O sea, voy a ser millonario. Estamos empezando desde pobres y seremos millonarios. Sigo golpeando aquí el cubo este. Porque tenemos que hacer esto varias veces ahora para conseguir 10 de diamante. Y una vez que pasemos al siguiente nivel vamos a tener más minijuegos para poder jugar. Esto es lo divertido de todo esto. Este pueden ver que este es fácil. Y allá dice fácil, medium, medium. Y se va poniendo cada vez más difícil a complicar la cosa. Solamente me faltan 4 diamantitos. Voy a llegar así y también agarrar este que es de 2. Pero no sé si vale la pena, la verdad. Yo no sé si vale la pena llegar a 100 o llegar a 50 para tener 1 o 2. Faltan 2 diamantitos. Y cruzamos al siguiente nivel. Gente, hay que ser millonario en este mundo, bro. Voy a llegar a 100 para ya llegar a 10. A ver, corremos. Y como pueden ver, cada vez que te dan diamantes pierdes todo tu oro. Eso es medio sospechoso, bro. Pero bueno, eso es para que sigan consiguiendo mucho dinerito. Bueno, ahí ya estamos consiguiendo dinero. Ya tenemos 10 diamantes. Vamos a comprar el siguiente nivel. 3, 2, 1. Ahí está. Lo compré una vez y ya puedo pasar. Ahora sí puedes pasar. Y tenemos más mascotitas que te dan más oro. O sea que ahí vamos creciendo, vamos creciendo. Y ahora tenemos unos droppers que están difíciles. Si me tiro aquí, a ver si lo supero. Uh, lo superé, bro. Ese estuvo épico. Me dio 5 diamantes. Y este que dice medium. Vamos a superarlo. No, bro, no se puede. O sea, porque mira, cada vez que pasas por ahí te quitan 50 de oro. Luego te quitan 25. 25 y 50. ¿Cuánto es eso? 50, 50, 100. 150 de oro. ¿Y aquí cuánto es? 10, 25, 20 y 20. 20, 20, eh, 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 eh. El Yoba, los cálculos, 75. Ah, ok. Ya tengo 75. Puedo pasar este. Uy, lo pasé. Nada, que bro. Ya tengo 10 de oro. Puedo comprarme esta mascotita que me da 4 de oro por segundo. O sea, cada vez más millonario el Yoba, el pescado bravo. Vamos a pasar el medium que tengo que tener 150 de oro. Eso está medio fácil. 150. Es que da miedo, da miedo tirarse en el dropper. Pero ahí nos dieron 10 de diamante. Necesitamos 25 para la cobra. Eso está bien. Así que puedo llegar a 75. Caigo por el dropper fácil. Ahí está. Tiki, 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 tiki. Y ahí está. Tenemos 25. Compramos la cobra. Y ahora 5 oro por segundo. Llevamos rápido aquí. Tiki, tiki. Así que seguimos consiguiendo oro. Golpeando este cubo de oro. 150. Y ahora la próxima meta es 50 de diamante. Así que me tiro. 50 de diamante. Aquí voy. Oye, y ese se ve divertido. Y puedo hacer trampa. No puedo hacer trampa, bro. Me acabo de tirar. No, perrí todo. Ese se ve divertido, bro. Que tengo que elegir los pasitos. Ese está chévere, bro. Ese está chévere. Vamos a conseguir 50 de diamante rapidísimo. Ahí está. 50 de diamante. Vamos a abrir este nuevo nivel. Lo pasamos. Estamos en el nivel 3. Y podemos conseguir más mascotas. Que son mejores. Vamos a ver si logramos hacer estos. Menos 50 de oro o menos 80%. Está fuerte. Ya me consigo un poco de oro. Vamos a conseguir un poquito de oro antes de hacer este desafío. Porque me da miedo. A ver, el mejor es menos 50. Ahora, menos 100 o 5%. Obviamente, tú quieres el verde, bro. Me dio 10 de oro. A ver, ¿puedo hacer lo mismo? Ya, ya. Nada más funciona una vez. Ahora, menos 50 o menos 100. Menos 50, no parece eso. Ahora, 30. O sea, me dan 30 o te quitan 5%, bro. O sea, aquí no somos brutos. Aquí queremos 30 de oro. Menos 50 o menos 10. Ahora es que se complica. Porque tienes que calcular cuánto es el 10% de 300. Eso es 30. O sea, aquí es mejor el 10%. ¿Viste? Ah, aprendan del yo a él. Cálculo. Ahora, menos 500 o menos 80. Bro, yo no tengo 500. Así que va a tener que ser menos 80%. Así que, piquitín. Uh, me quitó todo, ¿ah? Y aquí tenemos la victoria 25 diamante. Que, bro, tengo que hacerlo de nuevo. Para poder conseguir la nueva mascota, bro. Y estamos superando aquí todos los niveles. Oye, esto se va poniendo más caro. Se va poniendo más caro este asunto. Vamos a ver si lo logro hacer rapidito. Menos 50, 5%, menos 50, más 30, menos 10%, menos 80%, y estamos listos. Vamos a comprar aquí la mascota. Tenemos un jaguar. No sé qué es eso. Y estoy consiguiendo 6 monedas de oro por segundo. ¿Por qué? Y si se dan cuenta, cada vez que golpean esto, también consigue 6 de oro. O sea, eso depende de la mascota que tenga. Ok, vamos por acá, que necesitamos mucho orito. Ya no sabemos el caminito. El caminito está fácil. Necesito 125 para el lagarto, bro. A ver, voy de nuevo. 150, 5%, menos 50, más 30, menos 10, menos 80, y listo. Compramos el lagarto y tenemos 7 oro por segundo. Y seguimos. Seguimos subiendo el oro y vamos. Ahora necesitamos conseguir 250 de oro, de diamante. Está fuerte el asunto, bro. Está fuerte el asunto. Vamos rapidito a ver si lo conseguimos haciendo el parkour este. Solamente nos faltan 200, así que vamos a hacer una super velocidad. De farmeo. Ya estamos llegando a los 250. Déjame termino esto. Y casi deberíamos llegar. Ahí está, tenemos 250 de diamantes. Vamos a pasar al siguiente nivel. El nivel número 4. 1, 2, 3, 4. Nos faltan 2 niveles. Y ya podemos ver la mascota de diamante. Hay una mascota de bronce, una de plata y otra de oro, bro. Están caras. A ver, vamos a ver cómo funciona este. Tenemos dos caminos. Es igual al de saltar, pero corriendo. Y vamos a ver. 5% o menos 500. Vamos a hacer el 5%, bro. Oh, me dio 14 de oro. ¿Qué pasa si yo salgo para atrás? Me dio de nuevo 16 de oro. Ah, bro. Y yo haciendo trampa en su propio mapa. Menos 100 es mejor que menos 80. Menos 50 o menos 500, bro. No tengo 500, así que menos 50%. Menos 50 o más 10. Más 10 es más fácil, bro. Y ahora menos 250. Pero allá también hay menos 250, bro. O sea que necesito 500. Porque 75% no lo voy a hacer. Y menos 500 tampoco, así que... ¡Joban, no! ¿Qué estás así? Yo le estoy diciendo el trucazo, bro. Menos 250, menos 250. Y aquí tenemos 125 diamantes. Así que tenemos los diamantes. Y podemos comprar un monito, bro. Mira el monito. Está feliz. Está contento el monito. 8 monedas de oro por segundo. Uy, esto está caro, bro. Está cariñoso. Está cariñoso. El delfín vale 625. Está caro. Está caro la cosa. Está caro la cosa. Mira, esto es más rápido que golpear ese coso de oro. Mirá cuánto subo de oro por segundo. 40 oro por segundo. Porque, claro, porque es el 5% de lo que tienes. Gente, aquí mente de tiburón, bro. Ahora, yo creo que da igual. Tenemos este, tenemos este, este, este. Y ahí está. Lo mejor es el 50%. No, me está dando 2. Así que tienes el primero subir para que te dé un buen porcentaje. Vas a tener como 200. Cuando tengas 200, ya estoy ganando más. 11 de oro por cada vez que paso esto. Eso es estrategia, mi bro. Esta es estrategia del mundo. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ya tengo 500. Me faltan 125 para el delfín. Así que vamos a seguir consiguiendo mucho oro. A ver, menos 100, menos 500, menos 50, menos 200, menos... Boom. Ya podemos comprar el delfín. Vamos comprando el delfín, bro. Porque queremos aquí comprar todas las mascotas. Ya tenemos el delfín. 9 oro por segundo. Que somos millonarios, mi gente. No vamos a ser millonarios en pocos tiempos. Ya tengo el delfín. Ahora sí, hay que conseguir 1250 de diamante. Para pasar a casi al penúltimo nivel. Que dice que este es difícil, bro. En verdad está difícil. Pero el Yoba es más inteligente. El Yoba tiene trucazo bajo la manga. Tú sabes, no siempre haciendo trampa el Yoba. Así que conseguimos muchísimo, dinerísimo. Aquí el truco es llegar a mil, porque necesitas mil para pasar esto. Y ya una vez que tienes mil, puedes pasar esto fácilmente. Pero sí se ha puesto más complicado, ¿ah? Me he quedado más tiempo en este nivel que en los demás. Se pone difícil el asunto. Están poniéndose la difícil al Yoba y eso me preocupa. Vamos a conseguir los diamantes rapidísimo. Bueno, y así nomás. Ya vamos a conseguir los 1250. Y piquití, ahí está. 1250. 1250, sí. Pero ya estoy enredado tantos números, mi gente. Pero tenemos lo suficiente. Compramos aquí el penúltimo nivel. Tenemos casi que la última mascota. Que te da 10 monedas por segundo. Y luego entramos al último nivel. Con las mascotas de bronce, plata y de oro. Bro, la mascota de oro vale 50.000 diamantes. O sea, yo no sé qué vamos a hacer. Yo no sé qué vamos a hacer aquí. Se va a complicar, bro. Esto dice difícil. O sea, porque es menos 100, menos 200, menos 300, menos 400, menos 500. Yo no llego allá. Está bien difícil. La verdad, está bien difícil. Vamos a tener que seguir haciendo el trucazo este. Vamos a tener que seguir haciendo el trucazo este. Creo que tengo que llegar a mil o mil 500. No sé cuánto es que tengo que llegar. Lo bueno es que cada vez que tienes más oro, este truco te da más dinero. O sea, una locura. Eso es lo que se llama el interés compuesto. A ver, menos 100. Fácil. Menos 200. Fácil. Menos 300. Fácilísimo. Menos 400. Easy peasy. Menos 500. Fácilísimo. Pero aquí hay uno de 500. Pero espérate, me lo va a pasar. Menos 600. Fácil. Menos 700. Uh, un poquito más difícil. Menos 800. Se va complicando la cosa. Menos 900. Se está complicando la cosa, bro. Menos mil. Bro. Casi no lo logro, ¿ah? Tengo que esperar un ratito ahí a llegar a mil. Y vamos a poder conseguir dos mil de diamante. ¡Qué bro! Dos mil de diamante. Y ya podemos comprarnos el pingüinito, bro. El pingüinito está de nuestro lado. Y ahora hay que conseguir cinco mil de diamante. Está difícil. Pero estamos consiguiendo diez oro por segundo. Así que estamos épicos. Y con el súper trucazo de Yoba vamos a llegar súper rápido a eso, bro. Ok, necesitamos como cinco mil o seis mil de oro para llegar hasta los dos mil de diamante. O sea, creo que necesito... A ver, 100, 300, 600... Ajá. 1500 para pasar el primer nivel. O sea, tengo 1500 y logramos pasar el primer nivel con los ojos cerrados, bro. Eso está bueno. Pero también podemos llegar a seis mil de oro para pasar el segundo nivel. Y nos dan dos mil de diamante. Mmm, piénsalo. Gente, estoy bien loco y tengo diez mil de oro. Esto lo puedo pasar así, sin ver. Voy, voy, voy. Salto. Voy, 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 voy. Bro, me sobró dinero. ¡Qué locura! ¡Ey! Yo tengo cinco mil de diamante. ¡Qué bro! Compramos aquí. Y tenemos el último nivel. Ay, ay, ay. Nuestra misión es conseguir la mascota de oro. Pero tenemos que ir poco a poco. O sea, mira cuánto me da. La mascota de oro me da 40 oro por segundo. Eso está epicísimo. Y se va poniendo más complicado el asunto. Ya tenemos 400 de oro. Vamos a empezar por el fácil. Tenemos fácil, medio y difícil. Empezamos por el fácil. El fácil dice 5%. Ese está bien. Y ahora, o sea, ya me dice menos mil y menos ochenta. Está complicado esta cosa. Así que vamos a farmear un poquito con el mismo truco, pero en otro lado. A ver si logramos pasar este nivel. Se complica, se complica el asunto. Se complica el asunto. Cuidado. A ver, menos mil. Ese es lo que es. Menos mil es lo que yo quiero. Más cien es lo que necesito. Menos cuatrocientos lo necesito. Y menos quinientos lo necesito. Ahí está. Dos mil quinientos. Tenemos cinco mil. Y ya con cinco mil me puedo comprar la mascota de bronce. Eso está épico. Vamos a comprar la mascota de bronce. Y estamos consiguiendo veinte oro por segundo. Somos casi que millonarios. Mira la mascotita de bronce. La mascotita de bronce. Y ahora deberíamos hacer el dropper. Mira, el dropper dice menos quinientos. Menos quinientos. Menos mil. Menos quinientos. Ay, está fuerte. Está fuerte. Creo que necesitamos como más de tres mil de oro. Así que vamos a seguir farmeando aquí con mi truco épico. Tenemos tres mil y vamos para allá. A ver, ya tenemos tres mil. Y vamos fuerte. Vamos fuerte. Menos quinientos y me tiro. Menos quinientos. Menos quinientos. Menos mil. Menos quinientos. Menos quinientos. Uy, lo pasé, bro. Cuatro mil de diamante. Oye, está épico. El de plata vale quince mil de diamante. O sea, se está poniendo cara al asunto. El asunto se está poniendo cara. Pero será que logramos pasar el difícil? Bro, siete mil quinientos de diamante. Eso me sirve. A ver, menos mil. Luego menos mil. Uy, ahí se pone fuerte. Dije, menos ochenta por ciento y menos setenta y cinco. O sea, eso está fuerte. Vamos a ahorrar dinerito. Ahorramos mucho dinero. A ver, tengo diez mil. Yo creo que voy a tener que bajarle a ese truco. Va a tener que bajarle un poquito a ese truco. Está muy fuerte. Yo voy siempre por los trucazos para él. Y la gente no tiene los trucazos. Bueno, es que yo necesito que ustedes jueguen. Ey, jueguen. Este código está aquí, bro. Tienen que llegar y conseguir la mascota de oro, bro. O sea, lo estoy retando. O sea, lo estoy retando. Bien. Menos mil. Fácil. Más diez por ciento. Fácil. O sea, me dieron mil porque sí. O sea, lo que acabo de perder me lo dieron. Menos setecientos. Ahora me dan cien. Aquí el problema. Menos ochenta por ciento o menos setenta y cinco. Bueno, menos setenta y cinco está bien. Pero me quitaron ocho mil así, ¿ven? Pero yo tengo suficiente para el siguiente. Así que menos novecientos. Y siete mil quinientos para el bolsillo, bro. Siete mil quinientos para el bolsillo. Y todavía no tenemos para comprar el de plata, bro. Imagínate, tengo que comprar el de oro. A ver, si tengo seis mil, puedo hacer este el del medio. Me tiro en el dropper y... Tengo cuatro mil. Muy bien. Y compramos la mascota de plata, mi bro. Ahí está. Tenemos la mascota de plata. Y estamos haciendo treinta por segundo. O sea, millonarios. Tengo que agregar nuevas formas de ganar dinero también. A ver, yo creo que con siete mil puedo pasar el difícil. Menos mil. Más diez. Menos... Ahí era menos setecientos. Más cien. Menos setenta y cinco. Y ahí está. Menos novecientos. Tenemos siete mil quinientos, mi bro. Uy, uy, uy. Estoy cerca de la mascota de oro. Así que seguimos, 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 seguimos. Broma, acabo de... Acabo de fallar y me metí menos mil. Editor, cámara rápida del farmeo de oro. A ver, pasamos el último nivel. Cinco por ciento. Menos mil. Más cien. Menos cuatrocientos. Menos quinientos. Y así nomás. Vamos a comprar la última mascota. El jaguar de oro. Y seremos los más millonarios. Y habremos completado este mundo. Vamos a comprarlo. Tres, dos, uno. Y ahí está. Estoy ganando cuarenta monedas de oro por segundo. Y gente, si les gusta este mapa, vayan a jugarlo. Los reto a que terminen el mapa. Y si quieren que lo actualice, dígalo en los comentarios. Si te gustó el video, mira otro acá y suscríbete con la campanita. Chao.